El correfónico a la Jardín. Buenas tardes, señor Jorge. Usted cuenta con cinco minutos cuando no hay posición libre. De cualquier información que usted entienda es relevante, conozca esta comisión para su evaluación. Cinco minutos urtionales que tienen los diputados para hacerle preguntas si surgen. Si usted lo prefiere, puede quitarse la mascarilla. Aquí debajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de preguntas y respuestas si surgen, trate de ser lo más preciso posible. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas que conforman esta comisión permanente. Mi nombre es Jorge Antonio Báez Sánchez y me presento ante esta importante tribuna para optar por una posición como presidente o miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Este organismo fiscalizador del patrimonio de nuestro país. Nuestra formación universitaria incluye una licenciatura en Derecho, donde me formé como abogado, y una licenciatura en Mercadeo, donde me formé en el área de negocios. Ambas cursadas con honores en la Universidad Católica Santo Domingo. Un posgrado en Gerencia de Marketing y una maestría en Gerencia Moderna. Ambos suma cum laude en la misma universidad. Además, una maestría en Alta Gerencia Pública de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamayma, en el recinto Santo Domingo, con una doble titulación con la Universidad de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Tengo 24 años ininterrumpidos como docente en diferentes universidades, y entre ellas la Universidad Iberoamericana, UNIVE, la Universidad Católica Santo Domingo, la Universidad del Caribe y otras. En la Universidad Católica Santo Domingo he desempeñado el rol de docente, director de escuela, y actualmente soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas durante los últimos siete años. Allí también soy coordinador de la maestría en Alta Gerencia de la Universidad. Asimismo, he ocupado posiciones de diversas índoles en dirección y gerencia en las áreas de finanzas, economía, administración y planificación en los últimos 22 años de carrera profesional, y he conformado organismos colegiados anteriormente. Estoy siempre enfocado en el trabajo en equipo, en la calidad y en los resultados, en el sector público y en los trabajos que he ejercido en el sector privado también. En la actualidad me desempeño como subdirector general de operaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En este instituto divide sus actividades sustanciales en la parte de física, química, medicina y en la parte de auditoría forense también. Nuestro rol en el Instituto de Ciencias Forenses también es la dirección administrativa y financiera, donde me encargo de ella también. He recibido capacitación presencial, física, personalmente, en 10 países del extranjero, en cursos como el de integridad financiera para la administración pública en Estados Unidos, en el taller de gerencia de proyectos de cambio de la Universidad de Washington, también en el curso internacional de la Universidad Complutense de Madrid, en España, en el programa de desarrollo juvenil en Japón, en Tokio, y en el curso de liderazgo en Tijuana, México. Además, he asistido a jornadas de capacitación en la Universidad de Argentina y otros. Hemos recibido a través del tiempo varios reconocimientos, como del sector público, por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública, en el 2012, el segundo lugar del Corcurso Epistolar para la Eficiencia del Sector Público, y el trofeo como joven saboresaliente de la República Dominicana, en el 2006, entregado por la Federación Mundial de Jóvenes Emprendedores. Entre la formación local, podemos contar el certificado del Instituto Iberoamericano de Ciencias Forenses por estudios sobre el dictamen pericial, y el curso sobre valoración y administración de riesgos, en su aplicación a las normas de NOVACI. En el curso especial también desarrollamos un curso especial sobre lavado de activos en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Entre estos cursos y seminarios, fortalecen nuestra formación y nuestra capacitación en las áreas financieras y administrativas fundamentalmente, para ejercer un ejercicio eficaz, objetivo, transparente y coordinado, como demandan los principios jurídicos de la Administración Pública en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República. Hemos realizado muchos programas de estudio, y cumplido largas jornadas de trabajo liderando equipos y supervisando grupos de trabajo. Pero de la formación que más orgulloso me siento, es de la que recibí de mis padres, una pareja humilde de personas que nos criaron, tratando diariamente de que nosotros podamos conseguir, concebir que la honestidad no tiene precio, y sobre todo también que la integridad viene de uno querer hacer las cosas bien, aunque no lo vean, y sobre todo de tener un compromiso con nuestra patria y con nuestros hijos también. Gracias por la oportunidad de presentarme ante ustedes, y valoro mucho que esta Comisión Permanente de Cámara de Cuentas quiere elegir una verdadera Cámara de Cuentas para cumplir con el rol, el verdadero rol para el cual fue creada. Así que me dispongo a su disposición, honorables diputadas y diputados. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. ¿Cómo está, licenciado? Excelente, diputado, honorable diputado. Me gusta, como te dice, elegir una verdadera Cámara de Cuentas. ¿Qué hacemos si esa Cámara de Cuentas usted no está? Bueno, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de elegirnos, pero si no estoy, seguir con el control legislativo, que es uno de los controles que debe de realizarse, y asegurarse de que la que esté lo haga bien, y si no, entonces estaremos en ella después, porque ustedes nos llevarán allí. Bien. Tiene la palabra el diputado Pulito Furcán. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. En materia administrativa, ¿usted podría referirnos cuatro mejoras que usted aplicaría en la Cámara de Cuentas o desde la Cámara de Cuentas para eficientizar los servicios que esa institución... Sí, claro. Hay varios pilares en la administración pública y en la administración privada. Sobre todo que cuando vemos que esos pilares, por ejemplo, para decir uno de ellos, el de la tecnología, que es un elemento importantísimo dentro de los cuales la administración pública y privada tiene que sustentarse. El otro de ellos es el recurso humano. Los recursos humanos son importantísimos. No podemos gestar nada. La infraestructura es importante, pero la superestructura lo es más. Trataríamos de ver, de evaluar cuál es ese equipo humano que está trabajando en la Cámara de Cuentas, porque hay muchos que son buenos, muchísimos buenos recursos. Pero el pilar de recurso humano no es solo si no tiene un liderazgo que lo siga. Por ejemplo, para tener éxito, una institución tiene que tener, reunir o completar la parte de la planificación, que es el tercer pilar que iba a mencionar. en Cámara de Cuentas podemos ver que hay una planificación excelente. Excelente, pero en el papel. Y el artículo 33 de la ley llama a que haya, por ejemplo, un plan anual de auditoría y ese plan anual tiene que ser fiscalizado y tiene carácter obligatorio. Entonces, nosotros nos fijaríamos en esos tres pilares principales y luego, lógicamente, en la parte de realizar la función para la cual ha sido creada la Cámara de Cuentas. Ese sistema nacional de control externo implementarlo realmente. Bien, tiene la palabra el diputado Castillo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. A pesar de su juventud, se demuestra que tiene bastante experiencia. La Cámara de Cuentas de usted ser uno de sus integrantes como miembro. debe actuar como cuerpo y debe haber liderazgo, como usted dice. Si uno de ellos no cumple con ese error de integridad, honestidad, trabajo, programación, ¿cuál sería su actitud dentro de ese cuerpo colegiado? Muy bien. El organismo que tiene que fungir como un cuerpo, como usted bien dice, debe de estar coherente y trabajar por los objetivos por los cuales la Cámara fue creada. Si hay una persona que se desliga de esos objetivos, obviamente, hay dos actitudes principales. La primera, someterlo al escrutinio interno, primero, de la Cámara de Cuentas y, lógicamente, ponerlo a disposición. mire, la Cámara de Cuentas en su artículo cincuenta y cinco, cincuenta y seis y cincuenta y siete establece la parte de sanciones y la parte del control o lo que se hace. En el artículo cincuenta y cinco hay treinta numerales que hablan sobre las cosas que se pueden hacer contra aquellos que infringen la ley. Eso se aplica también a lo interno de la Cámara de Cuentas. Nosotros no tendríamos ningún reparo, ya que hay voluntad política y se nota en los diputados y en la clase política nacional y hasta en la gente que represente el control social. Ya que la tenemos, tenemos esa voluntad política, ¿por qué no aplicarla? Nosotros no tendríamos ningún reparo en someter a esa persona y hasta, lógicamente, solicitar que fuera excluido de la Cámara. Bien, tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Viendo que usted es un hombre joven con una muy buena preparación, de usted llegar a presidir la Cámara de Cuentas o ser miembro del Pleno, ¿usted daría oportunidades a la juventud? Claro que sí. De hecho, el gran tesoro que uno puede encontrar en jóvenes que quieren realmente trabajar, que quieren realmente hacerlo bien, hay mucha gente que cree que los jóvenes están en otras cosas y no es así. Nosotros entendemos y sabemos, conocemos por nuestra larga data, tengo 24 años impartiendo docencia en la universidad y 7 de ellos como decano y he pasado como director de escuela también, veo increíble cantidad de personas jóvenes, buenas, muy buenas, que lo que necesitan es una oportunidad. Yo le garantizo a esta Cámara de Cuentas, a esta Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, que si buscan bien aquí, en las personas que han desfilado por aquí, han pasado brillantes, personas, gente muy buena, que tienen no solamente el deseo, sino la preparación. Nosotros tenemos que extrapolar eso mismo a la Cámara de Cuentas, tenemos la oportunidad brillante, histórica. Yo creo que después de la formación, después de la ley 10.04, de su formación y de otros tantos hitos que han pasado en la Cámara de Cuentas, pequeños quizás, este es uno de los mayores. Aquí, en manos de esta Comisión está la oportunidad histórica de cambiar la realidad y la percepción que se convierte muchas veces en realidad para que las cosas funcionen mucho mejor. Los jóvenes serían nuestro nuestro principal aliado. Muchas gracias.